hola cómo están en este vídeo le estar mostrando cómo realizo soft gel como pueden ver tengo restos de esmaltado semi que me acabo de retirar pero bueno vamos a empezar lo primero que hago es aplicar removedor de cutícula y lo dejo actuar por cinco minutos lo que hago después es repujar la cutícula yo les recomiendo que lo hagan con un palito de naranjo porque siento que repuja mejor pero bueno justo tenía el repujador este de metal lo que utilizo después es una fresa flama para desprender lo que sería la piel muerta y abrir el famoso bolsillo esto lo hago en todas las uñas y y Gracias por ver el video. 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 Voy a estar utilizando estos tips de set regular de formato almendra. Siento que esta marca es buenísima para hacer soft gel, son bastante duritas, no se doblan, no se rompen. Voy a estar eligiendo los tips para mi uña. Es muy importante saber elegir bien los tamaños y no equivocarnos. Nos vamos a dar cuenta si es la medida de nuestra uña, si el tip al momento de colocarlo no falta ni sobra. Cuando el tip es colocado sobre la uña y es muy grande nos vamos a dar cuenta porque el tip toca piel como podemos ver y queda muy mal. Y si el tip es muy chiquito nos vamos a dar cuenta porque se ve la uña natural por debajo. Así que tenemos que tratar de elegir bien el tip que vayamos a utilizar. Una vez que termino de elegir los tips que voy a utilizar voy a preparar los tips para colocarlos. Lo que utilizo es esta fresa, puede ser cualquiera para retirar esmaltado semi o esculpido. Lo que hago es limar la parte del tip que haría en contacto con la uña natural. Esto lo hago para que no se desprenda el tip de la uña. Yo no sabía que se hacía esto al principio y el primer set que hice de soft gel se habían desprendido el mismo día ya que no se adhirieron a las uñas naturales de la clienta. Una vez que termino de preparar el tip con una lima spongy limo los bordes del tip para darle un poco más de forma. Y también lo limo un poco por arriba para desgastar lo que sería el escalón y que no quede tan marcado al momento de aplicarlo sobre la uña natural. Una vez que preparo los tips voy a preparar la uña natural con un poco de alcohol isopropílico. Voy a limpiar los restos de polvillo que hayan quedado y voy a aplicar una capa de bond. Una vez que termino de aplicar el bond voy a aplicar una capita de base coat. Y lo voy a curar a cabina por 60 segundos. Lo que voy a utilizar para adherir el tip es el famoso gel sólido. Que la verdad me funciona muy bien. Lo que voy a hacer es aplicar una capa de base al tip y una capa de base a la uña natural. Y esto no lo voy a curar a cabina. Esto lo hago para que al momento de aplicar el tip el gel sólido deslice muchísimo mejor. Agarro muy poca cantidad ya que al momento va a presionar el gel se expande así que no hace falta agarrar mucho producto. Lo aplico desde la cutícula y voy haciendo presión hacia la punta de la uña hacia el borde libre. Y hay que fijarse que no quede ningún tipo de burbujas. Si vemos que quedó excedente de gel sólido por debajo de la uña con un palito naranjo o un repujador de cutícula lo podemos retirar. Eso nunca lo tenemos que dejar. ¡Gracias! Una vez que termino de aplicar los tips le doy un poco de forma con la lima para sacarle esos piquitos que le quedan. ¡Gracias! Lo que hago también es pasar una lima spongy para dejar sin brillo el tip y luego poder esmaltarlo. Y también paso la fresa pulidora que usé anteriormente. Lo paso en zona de cutícula por si queda un poco de gel sólido en esa zona porque cuando ponemos mucha cantidad hay veces que el gel sobresale en zona de cutícula. Y bueno, eso lo tenemos que evitar. Así que nada, paso la fresa pulidora y la zona de cutícula queda mucho más perfecta para poder esmaltar. Una vez que pulo la uña paso un poco de wipe con alcohol isopropédico y ya dejo el tip listo para esmaltar. Yo no le paso una capa de base pero si quieren pueden hacerlo pero la verdad no lo veo necesario. Pero bueno, así quedaría el diseño que hice. De una mano lo hice de este color. Me encantó el diseño, le puse un poco de polvo aurora y unas florcitas. Y de la otra mano lo hice un color lila. Y nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video. Chau.